¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡Mi monstruo! ¡Grow! Y acabamos revisitando a unos que hace mucho que no se pasaban por el mundo de los videojuegos. Los Power Rangers, que tendrán en Mighty Morphin Power Rangers Mega Battle todo un homenaje a la serie de televisión. ¡Go, go, Power Rangers! ¡Hasta aquí todo por hoy! Próximamente más videos en Vandal Televisión. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!